Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en el predio de Diamante, en el Martín Fierro. Hoy la presencia del Club Colón de San Justo por medio de su certamen argentino de Doma y Folclore y el reconocimiento por medio de su directivo hacia el Tapecito Chana. 40 años de trayectoria dentro del certamen argentino de Doma y Folclore. También está don Miguel Chávez, que ha trabajado mucho, que es el capataz de campo de este certamen. Y Hugo Ferrero, quien va a tener la palabra a continuación para darnos la explicación qué significa para Colón estar hoy con el Tape Chana. ¿Cómo podemos definir tanta trayectoria en un festival que ha crecido mucho, está a nivel país? El Tape... Este año encontramos un libro donde se dibujaba, porque no había fotografía y hay un libro. Entonces, el señor fue como jinete. Empieza su vida allá en el campo de Gardo Bieles, en Estancia Pichuco, de jinete. Fue animador, fue payador. Dos uruguayos que estuvieron en Colón de San Justo, tanto su compañero Huberfil Concesión. ¿Qué es eso? Es muy difícil resumir la trayectoria del señor. El señor pisó escenarios internacionales. O sea, llevó la tradición, llevó la payada, la improvisada. Entonces, yo creo que hoy, él cumplió 40 años este año y no pudo estar, por razones particulares, no pudo estar en el club. Pero bueno, le debíamos este reconocimiento, este cariño, esta caricia, porque realmente nos pertenece el Tape. Pero dejálo que el que sabe hablar es él. Bueno, la verdad que es un privilegio, no cualquiera es homenajeado como uno, que quiere decir que es querido y que ha hecho las cosas bien. Así que estoy muy contento, muy agradecido de la vida que hayan venido hasta acá, hasta este viejo festival que también, no hace 40 años que vengo, pero hace 30 y pico, que soy el payador, el más viejo. Después vino Huberfil, bueno, somos los más viejos, con todas las curiosidades que andan acá. Y el Club Colón de San Justo, bueno, me ha visto desde la estancia Pichuco, con Egardo, con Gustavo Guichón, con Jeje Naluque, chiquito Marchetto, que es uno de los pioneros también de la animación. Así que les prometo ir este año, si Dios quiere. La despedida de esta nota y agradecemos también al Colo, las cámaras y el momento. Siempre una reflexión con una décima. El hombre debe ser matiz de todas las cosas buenas. Debe ser firme y serena, como el tronco de una raíz. Como yo, estoy feliz porque tengo esa emoción. Desde el tiempo del Pichón, entonces, como al descuido, yo jamás, nunca me olvido del viejo Club Colón. Y siempre voy a estar presente en cuanto pueda llegar para poderle cantar, como siempre, a la gente. Que recorro de repente, entonces, ¿qué más debía decir? Para no entrar a discutir, le dice a esta pechana, que a Cucuolón no irá más el día que se vaya a morir. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. No, gracias. Gracias a un grande como el tape. Y bueno, me voy realmente contento y contento de verdad. Metido las cosas en el corazón. Así que agradecido para todo. Y vamos, Tatvechaná, para rato. Amén. Amén. Amén.